Me gusta el olor Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Música Vendemos por la vida Y es linda Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Qué bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay